Susana 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 no está Igual y se fue con tu cabrón Te cacho haciendo una pendejada No, 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 yo no le he hecho nada Nada Otra Puede que seas con Susana Susana, voy a pasar a su cama Susana no va a quedar. Ticemos que saber dónde estaréis en los Europa Tadale conmigo, mi hijo 너무 necesito que pude하는 confestant No, 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 no No, no hace nada Bienvenidos a los Europa ¿De dónde dejas depender? ¿México? No suena como ningún mexicano que yo sé. Bueno, te pareces diferente. Baja. Eso será $85. Sí. ¡Ey! ¡Vamos aquí! ¡Securidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Este pequeño juego está terminada! ¡Susana es mi esposa! ¿Tú es que, Changuita? Con nosotros, ¿qué onda? Sí es un invierno, ¿eh? ¡Bien! ¡No voy a usar dos manos en ese pesto! ¡Verdad! Te viste bien, cabrón, y lo sabes. Tú no entiendas que no me tienes que dar permiso para hacer nada. ¿Qué estás haciendo con mi mujer, hija? ¡Déjate mal! ¡Déjate mal, cabernita! ¡Macho mexicano! ¡Sara, carajo, ya, ya, ya! Yo nunca me hubiera imaginado que me fueras a seguir hasta acá. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Pues olvidarme. No, pues no. ¿Por qué no? Porque te quiero, pendeja. ¿Qué tamaño la tiene? ¡No, no, 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 no! ¡Mis, güey! ¿Qué me lo preguntaste? ¿Me lo has preguntado? No, te lo estás matando, Susana. ¡Gracias!